Ay, yo no sé por qué La vida nos ha unido, tiene un bello amanecer Regalos de los dioses y aún no sé por qué Te tengo mirante en mis brazos Y nunca yo te soltaré, pero yo lucharé Contra viento y marea, con tempestad me enfrentaré Porque te quise, te quiero y siempre te querré Eres mío y tan solo mío y por ti lucharé Y te quiero Regalarte toda mi caricia Y comerte un beso Construir nuestra vida juntito y no Y no echarnos de mano Venga lo que venga, no rompo un amor sincero Canto sueño desde el día en que mamaste Cariño por ti la suerte va conmigo a toda parte Quiero perderme en un lugar donde me lleve el aire Iré, iré, dónde 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 me lleve el aire Ay, yo quiero Ay, regalarte mil días con mil caricias Con mil te quiero Ay, regalarte mil días distintos Y en mi universo Reconstruir nuestra vida entera Y comerte a besos Canté un sueño Desde el día en que me amaste Cariño, por mi la suerte Va conmigo a todas partes Quiero perderme Contigo donde me lleve el aire Y te diré 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 donde me lleve el aire Gracias por ver el video